Madre mía, madre mía lo que os traigo hoy. Este macito de tritón me ha dejado loco, lo estaba probando, he hecho un par de cambios y me está funcionando, la verdad, demasiado bien. Vamos con 2-2-2, es decir, dos marinos, dos clan y dos picarescos bien frescos. Vais a ver, de verdad me tiene loco. Bueno, empezamos contra magos, como no, los magos pues se utilizan, lo que viene a ser mucho y demasiado, según mi jurisdicción. Y no voy a hacer nada, la verdad que el tritón está bastante fuerte al principio, a no ser que él salga con mago de fuego y algo delante, o mago de fuego, mago de hielo por detrás, alguna cosa de esas. Esta ronda debería ser nuestra, porque el tritón mete bastante dañito, os lo digo, vale, pues justamente ha salido con algo delante y mago eléctrico. No tiene miedo a las muertes, pero lo que no sabe es que nuestro tritón es un chico travieso que les va a mandar cositas hacia atrás, entre ellas pues puede ser que un espadachín bastante fuerte. Bien, ¿cuál es la clave de esta baraja y por qué me está gustando mucho? La bandida y el montapuercos son una auténtica locura barrapasada. Os lo puedo asegurar y lo vais a ver ahora. Vamos a meter la bandida por aquí. Vamos a buscar, la verdad que la arquerita me la voy a pensar mientras. Montapuercos de momento no, esto sí lo puedo mejorar. Y el espadachín que viene bien fresh y la arquerita que va a pegar así. Bien, de momento hacemos esto. No quería gastar en la arquerita, pero me gusta bastante, la verdad. La arquerita es una unidad que ahora mismo me hace muy feliz. Bueno, está bien porque lo he puesto detrás recordando mis tiempos de que el tritón lo hacía automático. Pero bueno, que no me ha venido de ni mal porque ahora pues hacemos un one shot ahí y listo, Evaristo, Lemonquisto. Bien, él habrá dicho, me has baiteado ahora no sé qué y ahora mejoramos el tritón. Tritónzuelo, ¿dónde estás? ¿Nos tiene que salir el tritón? Perfecto. Y ahora con el tritón lo lanzamos hacia atrás y le damos furia. Be careful my friend. Y no gastamos más elixir porque de momento estamos iguales, él tiene 11 elixir y prefiero guardarlo por si tenemos que mejorar la bandida. La bandida con el tema de que quite mana es una locura. Bueno, energía. Yo lo llamo mana porque soy madre mía. Bien, 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 bien. Así podemos probar la segunda cosita que quería probar. Bueno, lanzamos ulti. Venga, ulti de espadachín. Perfecto. Ahí está, perfecto. Ahí roba. Estáis viendo. Es que es un counter bastante fresh, tengo que decir. Porque eso de que quite la energía la bandida... Y está un poquito, un poquito de rato, tengo que decir. Pero yo no me voy a quejar porque las cosas cuando están rotas, están rotas. Y así es la vida. Maravillosa. A veces bella, a veces color rosa. Bien, vamos a meterle... Alarde obtiene energía máxima. Eso está muy bien. Vamos a meterle alarde y ahora vamos a meter el montapuerquitos que va a caer aquí en mitad. Bueno, el whatsapp que suena estaréis diciendo... ¡Ave María! Lo voy a quitar con vuestro permiso, por favor, no me odiéis. No acabéis con mi vida. Bien, ya está quitado. Seguimos vivos aquí, chicos. Bien, el montapuercos que ha venido a hacer estragos. Se entretienen con él y ahora de repente... ¡Pi, pi, 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 pi! Y ha limpiado medio campo. La bandida, que va a hacer tres partes por lo mismo. Y mientras tanto la arquerita va matando por detrás. Tú tranquilo. A ver si el tritón mete... Vale, un poquito regular porque el tritón no ha metido la habilidad. No os voy a engañar de que eso me ha dolido. Me ha dolido bastante. Pero a veces en la vida hay que sacrificar. Y aquí vamos a sacrificar la vida de al rival. Porque vamos a aturdirlos un poquito más. Tenemos nueve. Cuatro, cinco, seis, son siete. Probablemente no nos viene nada bien tener que decidir. Pero me parece que vamos a impactar con este un poquito. Y esto por aquí. Y ahora la arquerita que nos tiene... Bueno, esto. Esto la verdad que nos va a venir también bastante fresco. Vamos a meterlo aquí para que el maguito de fuego haga así. Y esta va a ser nuestra clave. Nuestra vendida. Porque la bandida se va a desviar para la izquierda un poquito. Desviándose de la zona de tiro con arco. Como yo suelo decir. Bueno, o no. Puedes dar ese pedazo de vuelta. El espadachín que mete la habilidad. Perfecto. Vuelve a limpiar. Perfecto. La bandida que roba. Y el espadachín que está jugando a las palmas, chaval. Impresionante. Y nos llevamos la primera ronda. Con una facilidad más asombrosa de lo que creéis. Me ha costado un poquito. Me ha costado un poquito. Pero está roto as fuck. Estamos contra un rey esqueleto. Que para nada llevo... Os prometo que hoy, el día de hoy, me he encontrado 200 reyes esqueletos. Entonces, debemos confiar en que este rey esqueleto será diferente. Tendrá amor. Para nosotros. Vamos a verlo. A ver. ¿Juega algo? ¿No juega? Madre mía. ¿Cómo viene el pana fresh? Sale con... Pero con todo desde atrás, sale con 3 no muertos. Que por supuesto, nosotros, es inviable que podamos contra él. ¡Pum! ¡Pum! El héroe enemigo recibe más 2 de daño. Más 2 de daño, papá. Así, tranquilito, sencillo, para toda la familia. Para toda la familia. Bien. Aquí nuestra jugada ha de ser una jugada clásica. Vamos a jugar una bandidita por aquí. De momento, no estoy muy seguro de la bandidita. El montapuercos de momento no nos viene muy bien. Vamos a darle bloqueo. Esto nos viene espectacular. Y vamos a jugar también un espadachín por este lado, pienso yo. Y después pensamos en si sacar la última de las sinergias. Juega la aldeana. Juega todo desde atrás. Estoy fascinado. Estoy muy fascinado. Aquí no nos sale rentable del todo enviar las unidades atrás. Pégale la ulti. Eso es, eso es. La ulti que ha entrado justita. Venga, la ulti otra vez. Hazme... Hazme... Eso. Bueno, eso no ha sido muy rentable, la verdad. Venga, pégale como tú sabes. No, 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 no. Uh, al palo. Pero al palo. Pero al palo rozando. Bien. Eso me ha agradado. Me ha agradado enormemente de Edithy Seer. Entonces vamos a meterle que impacte más veces como unos campeones. Y aquí, os lo prometo, voy a jugar esto. Por el hecho de que vamos a tener más vida con la arquerita, y que, madre, me ha jugado a mordisquitos. Me ha jugado a mordisquitos. ¿Por qué? Nadie, nadie lo sabe. Pero, pero lo ha hecho. Y eso, pues puede que haya jugado en su contra, porque no se esperaba a mi montapuerquis. ¿Eh? Fácil, sencillo. Toda la familia está diciendo así. ¡Wow! Bien. Eh, de momento, continuamos así, la verdad. No me, no, el alarde. A ver, ¿esto qué hacían? Cura un 8% por impacto. Bueno, no te voy a decir cómo me lo voy a gozar. Y vamos a jugar esto. El espadachín me hubiese venido bien meterle alarde para conseguir energía, pero, bueno, juega todo al max. Me parece estupendo. Pero a mí me trae al pyro porque se están entreteniendo. Mira, 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 mira la ulti. Madre mía. Mi héroe que se cura. Y esto, chicos y chicas, es imposible que lo... Es decir, si lo remontas yo voy a ver las estrellas. Y es un GG facilísimo. Es que esto es increíble. Última partida contra Trollmaster. Un elixir, ¿eh? Un elixir boy. Porque aquí los elixir boy saben mucho. Saben mucho. Yo voy a mejorar esto por aquí y ya está. No voy a hacer más. Me ha salido eso contra una ira magenta. La verdad, contra una ira magenta. No veo otra mejora. Madre mía, qué bien. Por supuesto, ira magenta al leñador. Ronda 1 es para el que tenga cierto retraso. Y se le olvide. Que sepa que puede contar con ello, ¿sabes? Tiene 30. Agopum. Eliminadísimo, ¿no? ¡Ah, no! Le vamos a ganar, tío. Le vamos a ganar con la mejora. Es decir, yo me quedo calladito. Y tú también. Y todo el mundo feliz y contento, ¿me explico? Es decir, cero quejas al respecto. Yo no me voy a quejar. Ni de Flyer Mayer. Voy a jugar esto y voy a jugar esto. Aquí atrás. Un poquito más atrás. Para que llegue y le pegue a ira magenta. Es lo que quiero en la vida. Que lo haga. A no ser que se gaste... Bueno, no se gaste elixir porque es un ente superior de nuevo. Y mi elixir boy... ¡Madre mía! No mata a ninguno. ¡Oh, my God! Bueno, a veces... A veces ocurre. A veces ocurre. No pasa nada, bro. No pasa absolutamente nada. Yo he flipado como tú. Yo he flipado como tú. Hazme cazo. Hazme cazo. Y voy a jugar esto aquí. Él ahora va a jugar cosas. Él ahora va a jugar cosas, tío. No me hace mucha gracia jugar nada. Si me sale para mejorarlo... Voy a meterle alarde por si las mosquies. Pero es tirar elixir, yo creo. Porque, bueno... Es que tiene 25 de elixir. Y él ahora ha entrado en pánico. Ha dicho, bro, bro. Este tío me coge y me monta un... Me acaba de montar un combo. Y ahí... Escúchame, que ni los spednas en su mejor año, tú. Madre mía. Lo bueno es que me va... Oh, my God. Se ha gastado todo el elixir. Me acabo de dar cuenta. Y eso... Eso es muy top. Y no nos... Ah, sí, lo ha matado él. Perfecto. Qué suerte. Bien. Eso es muy top. Hacedme cazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedo hacer esto. Montapuerquitos. Aquí el montapuerquitos se va a... A burlar de todas sus víctimas. Montapuerquitos. ¿Aturdes un poquito más? Perfecto, montapuerquitos. Y quiere una bandida haciendo el traviesote desde aquí a la derecha. Tenemos todas las mejoras. Él tiene que gastar el elixir. Si no, puede que se ven exactos. Se gasta el elixir. Lo sabe. ¿Tiene la mejora? ¿Qué mejora tiene? ¿La de velocidad? Perfecto. Me la trae al pairo. ¿Por qué? Porque nuestra clave es el espadachín. Mira, 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 mira. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. Sí. Ya vale, ¿no? Es decir, te creo, pero... Tío, el mago eléctrico me toca lo que viene a ser un poco la puntita de la nariz. No sé ustedes. No sé ustedes, pero el mago eléctrico ese, desde que estoy en este juego, le destruiría los mejores sueños. Porque además lo tenía con más stun. Maldita sea, chicos. Maldita sea. Esto por aquí. Vamos a hacer que esto robe energía. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí con 3 delixir, chicos? Podemos hacer que si está aislado gane vida. ¿10% de vida? O 10 de vida por tal. No, bueno, ya todo gastadísimo. Perfecto. No temía... No temo a la muerte. Él sí. Bueno, eso de que se esté curando está muy bien. No sé si ha servido para algo, porque, bueno, ha metido ahí el stun. Perfecto. Vale. Vamos, gástalo, gástalo, gástalo. Bandidita. Bandidita, haz tu trabajo. Perfecto. Bandidita. Bandidita. El baile de la zamba. Madre mía. Es que está bien rico nudo. Bueno, nos dan ahora ganar 3 partidas porque somos realmente buenos. Y nos venimos aquí, juega partidas. Juega partidas y termina misiones normales, hombre. ¿Y qué más me vas a dar? Bueno, increíble. Piezas de puzzle para que gaste mi maldito dinero, claro. Y esto también, ¿no? ¿Y ahora qué? Ah, no, me quedo a 2. Me quedo a 2. Termina misiones normales para más. Perfecto. Bueno, chicos. Yo lo dejo por aquí. Un mazo bastante fresh. Creo que me queda mejorarlo un poquito, pero está bastante fresh.